¿Qué es lo que se está haciendo en la provincia? Como venimos haciendo en toda la provincia, es muy importante la eliminación de los inservibles y el sacado de los cacharros de la gente, y para eso necesitamos el acompañamiento de los municipios que ponen los camiones para llevarlo a los centros de disposición final. Así que dentro de estos operativos de cacharreo, la compañía azucarera Los Balcanes nos está acompañando con donación de alcohol, que los dona el Comité Operativo de Emergencia de la provincia y el Comité Operativo de Emergencia ha decidido que va a ser entregado en el marco de los operativos que lleva a cabo el Ministerio de Salud para combatir al dengue. Permanentemente tenemos que seguir trabajando, permanentemente tenemos que seguir haciendo tomar conciencia al vecino, a la familia, cuáles son las medidas que ellos deben tomar, y nosotros como estructura del Estado tenemos que colaborar con lo que venimos haciendo ahora, digamos con el tema de la desinfección, el descacharreo, el llevar todas las cosas que no sean necesarias para los vecinos, llevarla en los camiones del municipio, para que eso permita que este mosquito no produzca las larvas y no haga el contagio que es lo que estamos pasando acá en la provincia de Tucumán. En realidad venimos haciendo varios operativos, hoy nos tocó en la zona de Los Vallistos, una zona de Banda de Riosalí, en donde se hizo a primera hora de la mañana, junto con agentes sanitarios y obras públicas de la municipalidad, se hizo todo el descacharreo, después se empezó a hacer fumigación. Estamos comprometidos en esa cuestión de llevar soluciones a la gente, y en este momento también el aporte, el trabajo de toda la fuerza de seguridad para que estemos acá y entregando el alcohol a los vecinos de Banda de Riosalí. ¡Gracias!